Hola mi gente, bienvenido una vez más a Noticias Entre Redes. Hoy es martes 31 del mes de julio y aquí las informaciones que usted podrá encontrar de manera detallada en nuestra página web noticiasentreredes.com Iniciamos, vea por qué procurador niega estén seleccionados los nuevos fiscales. Vean con detalle la participación de los imputados en el caso de los tres brazos. ¿Cuáles son las razones del por qué el presidente Medina valora aportes del listín diario? ¿Por qué insisten en rechazar causales en el aborto? Y en los deportes, República Dominicana suma 14 medallas, entre ellas 3 de oro. José Ramírez pega dos cuadrangulares y su equipo pierde ante los mellizos de Minnesota. Los bravos de Atlanta interesados por los servicios de Adrián Bertré. Cueto, Johnny Cueto de nuevo a lista de lesionado. Estas y otras informaciones en nuestra página web noticiasentreredes.com y en cada una de nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!